Aquí comienza Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente Para un futuro mejor Auspician Ser Sustentable Inicio espacio publicitario Presenta Petruras A ver como dice la nena Ma 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 No mami no Mami cangó los puntos quiero Así que nos vamos todos a Miami Tu destino está más cerca Volá con Quiero Viajes Solo con tus puntos Podés acceder a pasajes de premio Y volar a destinos destacados Empezá a planificar tu viaje En BancoGalicia.com Barra Quiero Viajes Promoción válida en Argentina Solo para clientes inscritos en Quiero Para canjes realizados a través de Quiero Viajes Solo con puntos Quiero Para tickets aéreos A los destinos de la sección destacados De Quiero Viajes Del 18 de agosto al 31 de diciembre de 2015 Inclusive Consulta vigencias y condiciones En BancoGalicia.com Llamando al 08001077733333 Ya sabés que no vas a volver a leer Ninguno de los apuntes del secundario Que guardaste todos estos años Lo que no sabés Es qué hacer con ellos El papel es reciclable Y lo podés separar Para más información Entra en buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Verde Separando los reciclables de la basura Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu 0 kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños En su uso responsable Porque sabemos que además de brindar El mejor servicio de tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Irsa Propiedades Comerciales Trabaja para mejorar la calidad de vida De los argentinos Sus shopping centers Son escenario habitual De acciones de decenas de ONGs Y entidades benéficas Colaborar con la comunidad Es el pilar de nuestra política De responsabilidad social empresaria Irsa Propiedades Comerciales Líder en el negocio inmobiliario Moverse está bueno Pero solo el 60% De los jóvenes argentinos Practican algún tipo de actividad física Para ser parte del cambio En Coca-Cola promovemos Un estilo de vida activo Y saludable Con programas de fomento Al deporte Y la actividad física Organizamos más de 150 eventos deportivos Donde participaron Más de un millón de personas Coca-Cola de Argentina Creando juntos Una diferencia positiva Para Renault El mejor piloto del mundo Es el que maneja cuidándolo La sustentabilidad Es estratégica en Renault Y la gestiona Promoviendo la educación Y la diversidad en la empresa Cuidando el uso De los recursos naturales En sus procesos Y compartiendo temáticas De seguridad vial Y cuidado del ambiente En escuelas Porque en Renault Sabemos que Para lograr un cambio Tomar conciencia Es la mejor manera De poner primera Fin espacio publicitario Muy buenas tardes Para todos Bienvenidos A Ser Sustentable Tenemos La gran suerte De tenerla A Taiga de Alara De nuevo En el país Este Que no para De viajar A los eventos Sustentables Pero ya Los eventos Sustentables Macro Está a full Con el cambio Climático ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estuve ahí Tratando de mejorar Un poquito Mi vocabulario En francés Pero todavía Sigue siendo un poco Difícil Pero muy bien Bueno ¿Dónde estuviste? Bueno ¿Alguna nota Nos mandaste? Así es Me dijeron que Estuviste a full El programa anterior Así que no pudo salir El otro audio Es verdad Veo que acá El programa estuvo muy bien Bueno El primer evento Como les había comentado El que estuve Fue la semana De negociaciones De la ONU Previo a lo que es la COP Fue la última semana Previo a la COP De negociaciones Y lo que se hace En esa semana Es tratar de Mejorar el borrador Que finalmente Se va a terminar Negociando en París Si me preguntas ¿Cómo estuvo esta semana? Te diría Estamos un poco En problemas No se mejoró Lo que se pretendía Durante esa semana De negociaciones Y todavía Sigue habiendo Muchos temas O muchas falencias En el documento Que llegaría a París ¿No? Y la ambición Que necesita Que tenga ese documento Y después quizás Puede ser una parte Más linda O más positiva Que fue en Ginebra En lo que fue El foro De innovación social Y ética global CIEF ¿Por qué digo Quizás más positiva? Porque bueno En las negociaciones climáticas Es toda la parte De las disputas Que se producen Entre las diferentes partes Y en CIEF Un poco veía Como desde el sector privado Y desde la sociedad civil Se están empezando A hacer cosas Para generar Un impacto Positivo Desde diferentes lugares Y la verdad Es que conocí gente De distintas partes Del mundo Desde un médico Que en África Trabaja gratis Los fines de semana Para poder operar A comunidades Donde no tienen acceso A lo que es la salud pública Hasta gente Que empodera Mujeres En diferentes partes Del mundo Por medio De la fotografía Para que se puedan Vender esas imágenes Y mujeres Que quizás en Pakistán Están un poco Relegadas De lo que son Las posibilidades De trabajo Empiecen a tener Un oficio Con lo cual Fue como Esos dos contrastes De cómo a veces La política no actúa Y la sociedad Está actuando Digamos Más allá De lo que hagan Los políticos Claro Eso me pareció Como O sea En análisis Motivante Sí Como lo más Destacado En vistas A lo que ocurra En París Digamos Ya no quedan Prácticamente Quedan solo Cuatro o cinco semanas Para lo que va a ser La COP Con lo cual Se espera Que en esas dos semanas De la COP Se pueda profundizar Un poco más En algunos aspectos De lo que es El documento A día de hoy Con las contribuciones Nacionales Que presentaron Los diferentes países Estaríamos hablando Que el calentamiento De la tierra Sería de Dos puntos siete Grados Grados Y los científicos Dicen que El máximo Debería ser Dos grados Eso no quiere decir Que con dos grados Sería Estaríamos re bien No, no Estamos complicados Igual Y además Es dos puntos siete Claro Sería dos puntos siete Es la primera vez Que estamos hablando De una cifra menor A tres grados Eso quizás es importante Pero hay que ver Cómo se puede hacer Para pulir Y una de las cosas Que por ejemplo Se estaba trabajando En Bon Era esta idea De pensar en ciclos De cinco años Es decir Que cada cinco años Se vea Qué fue lo que hicieron Los países Y en qué cosas Se pueden mejorar De sus contribuciones Es decir Muchos países hoy Como por ejemplo La Argentina No han presentado Planes más ambiciosos Porque no se sabe Realmente Cuál es el contexto Del acuerdo Es decir No se sabe Cómo va a ser El financiamiento Entonces no se quisieron Quizás aventurar En decir Bueno reducimos tanto Sino que fueron Con lo seguro Y dijeron aparte Claro Según el dinero Que nos den Exacto Entonces lo que se empezó A hablar en Bon Fue bueno Teniendo en cuenta Que muchos países Hicieron eso Debido a la situación En la que se encuentran De desarrollo Si en cinco años Tu país está mejor Y te puedes comprometer A más cosas Que se revea Esa fue una de las cosas Que se empezaron Como a hablar Y a discutir Y otra cosa También importante Que tiene que ver Que quizás muchas veces No lo relacionamos Directamente Pero tiene que ver Con el tema De lo que serían Digamos Los daños Y perjuicios Y los derechos humanos ¿No? Digo ¿Qué es lo que ocurre Con refugiados ambientales Hoy en día? ¿O qué va a pasar Con la gente Donde ya Su isla Está por desaparecer? ¿Qué hacemos con esa gente? Eso también debería contemplarse En un acuerdo De cambio climático Y no se está Y no se está Haciendo Y no se está El tema de lo que son Derechos humanos No se está Poniendo Poniendo en vistas Hoy en día Y es quizás Uno de los principales Reclamos de la sociedad civil El tema es también Cómo se dan Digo No es solo el papel Es también Cómo se dan Las negociaciones En Bon El segundo Tercer día El segundo día Se decidieron Hacer las negociaciones A puertas cerradas ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden entrar Las organizaciones De la sociedad civil Como observadores Que entren como observadores No significa que Su voz incide Digamos En lo que se vota Pero sí que puedan Hacer aportes Y puedan ver Lo que se está haciendo Digo En ONGs Hay científicos Hay ingenieros Que pueden hacer Su mirada Sobre energías renovables Y demás Bueno Se decidió Hasta la puerta cerrada Y ese tipo de cosas Son las que generan Digamos Diferentes choques Y que algunos países Obviamente No están de acuerdo Con esas ideas Pero bueno Sabemos que principalmente Los países desarrollados Son los que Son los que toman Ese tipo de medidas Durante lo que son Las negociaciones Así que Veremos Qué es lo que ocurre En París Y en cuanto a CIGEF ¿Cuándo es París? París empieza El 30 de noviembre Ya Estamos en la cuenta Regresiva Veremos Qué es lo que ocurre Ahí Obviamente Desde La convención Marco Se trata de hablar De un mensaje De optimismo Y ya Cristiana Fígeres Que es la secretaria Ejecutiva Ya salió a decir En algún que otro medio Que no va a ser Un nuevo Copenhagen Veremos Si es O no Y qué es lo que ocurre Pero bueno Retomando también El otro evento En el que pude participar En Ginebra De CIGEF Me quedo principalmente Con eso Con la posibilidad De que Las organizaciones Y de cómo El trabajo conjunto Entre diferentes actores Puede permitir Generar Un impacto positivo Desde los diferentes rubros Desde lo que es La parte de energía Desde lo que es La parte Digamos De emprendedorismo Desde también Cómo A partir de los medios De comunicación Medios quizás Alternativos Se puede empezar A promover Un mensaje Diferente Y ¿Eras la única argentina? Si Ah, qué lindo Si, era la única argentina No la única latinoamericana A ver Qué más hay Había gente de Chile De Colombia No era la única De América Latina Y de Chile De Colombia Había una sola persona O varias No, una sola persona Sí En el evento Mayoritariamente Eran todos de Europa Había gente de Asia Y de África Pero sí De Argentina Era la única Representante Por así decirlo Y nada Ahora pensando Estábamos hablando Antes de que empiece el programa Cómo compensar un poco Mi huella de carbono Y mucho avión ¿No? Mucho avión Mucho avión Así que vamos a ver Si participo De alguna plantación De árboles O algo así Para compensar Igual Hubo Un compañero De trabajo allá Que me dijo Algo interesante Que fue Para lo que vas Y lo que estás haciendo Y lo que estás comunicando Y a la gente A la que llegás Estaría compensado ¿No? Bueno, yo digo lo mismo Cuando lo critican Al Gore Que digamos Al Gore Viaja por el mundo Comunicando esto Digo El fact Sí Con que Con que A dos o tres personas En cada conferencia Que da Les cambie Los hábitos Totalmente Compensa Su propia huella Así que sí Estás perdonada Estoy perdonada Igual vamos a tratar De hacer algo Para compensar Un poco más El impacto Brevemente Apunto Digamos De las ciudades Algo que siempre Me sorprende De Europa Y que ya lo hemos Conversado Es el buen funcionamiento Del transporte Público Y de cómo Pensar un poco Las ciudades No para las personas Digo Como la peatonalización El uso de la bicicleta Que el transporte público Funciona bien O sea Siempre me parece Increíble Que uno llegue A un aeropuerto Y pueda tomarse Un tren Un bus Hasta la ciudad Y acá Si uno va a Seiza Te tenés que tomar Un taxi Son pequeñas cosas Que te das cuenta Que está pensado Para que la gente No tenga que recurrir Al vehículo Y eso Me parece Interesante Y después Algo anecdótico Así que me pasó En Bon En Alemania Bon es un pueblito De Alemania Como muy tranquilo Y era muy Digamos notorio Ver a las 7 de la mañana Cuando yo iba a trabajar Los nenes de 10 años Yendo solos Al colegio Que lindo Solos O sea Y quizás uno acá No está acostumbrado A ver eso Como la tranquilidad En la que se vive Socialmente Me llamó la atención Y vamos Vamos a eso Esperemos Radio Palermo Noventa y cuatro siete Producciones independientes Inicio espacio publicitario Soy ciudadano Del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena Franca austral Sos amigo personal De la cordillera De los Andes Y compañero De toda la fauna De los esteros De Liberá Sos sponsor oficial De las alturas Que alcanza el cóndor Y tenés un asiento De pasto Reservado para vos En la laguna De los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y tres mil kilómetros De playa atlántica Son los territorios Donde sos dominante Sos protagonista En los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie Que predomina En los parques nacionales Sos dueño Desde Ushuaia Hasta la Quiaca Sos dueño De este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la nación Fin espacio publicitario Ser sustentable Si pensamos En un futuro mejor Hoy Realizamos acciones Responsables Banco Hipotecario Junto con el grupo Oxean Fueron premiados Dentro de la categoría Publicaciones institucionales Barra multimedia De los premios EICON A la excelencia En la comunicación Institucional Otorgados Por la revista Imagen El hipotecario Fue galardonado Con la estatuilla azul Por la revista Mundo Búho Protagonista del cambio Un espacio De participación interno Construido por Y para cada uno De los colaboradores De la institución En el marco De su campaña De prevención Detección Y eliminación De fraudes La compañía Gas Natural Fenosa Ha lanzado Un plan intensivo De revisión De redes En los 30 partidos De la provincia Buenos Aires Donde brinda servicio La compañía Recuerda que Las redes de gas De la distribuidora Y los medidores Solo pueden ser manipulados Por personal autorizado Por la compañía Odebrecht Argentina Organizó este año La cuarta edición Del premio Odebrecht Para el desarrollo Sustentable Cuyo principal Cuyo principal Objetivo Es motivar A estudiantes Universitarios De todo el país A que desarrollen Propuestas Innovadores Innovadoras Que basadas En los principios Del desarrollo Sustentable Promuevan Soluciones De ingeniería Tendientes A construir Al progreso Empresarial Y académico En la edición 2015 Participaron Más de 60 Estudiantes Y 25 Tutores Provenientes De 20 Universidades De todo el país En el marco Del coloquio Idea Coca-Cola Argentina Recibió el premio Idea A la excelencia Institucional Empresaria 2015 En la categoría Grandes Empresas Uno de los Reconocimientos Más relevantes Del país El objetivo Del galardón Es reconocer A las empresas Que se destacan Por la calidad De su gestión Empresarial A través de prácticas Institucionales De excelencia En cuanto a Desempeño económico Gobierno corporativo Capital humano Medio ambiente Cadena de valor Y relaciones Con la comunidad La alianza de trabajo Que desde hace Ya tres años Mantienen El grupo Telecom Y la ONG WINGU Suma una nueva Y positiva acción Que contribuye Al fortalecimiento De las organizaciones Del tercer sector En esta ocasión Se unen al premio Abanderados 2015 Para brindar A los ocho finalistas Seleccionados Capacitaciones gratuitas Sobre herramientas De gestión Y comunicación En el mundo digital A fin de que puedan Aprovechar Todo el potencial De las tecnologías En favor de su causa Wallman Argentina Wallman Argentina Está convencida De la importancia De sus empleados Y por eso Busca constantemente Brindar las herramientas Necesarias Para su desarrollo En línea con este compromiso En línea con este compromiso La compañía Presentó en alianza Con el IAE La tercera edición Del libro Hacia la responsabilidad Familiar corporativa Guía de buenas prácticas Una iniciativa Del Centro Standard Bank Confie Del IAE Business School Que busca reflejar Aquello que las empresas De la Argentina Están haciendo Para asumir El desafío De transformarse En organizaciones Familiarmente responsables Seguimos en Ser Sustentable Ahora Vanessa Marignan Responsable No Es gerente de Sostenibilidad De Santander Río Nos va a contar Sobre la presentación Del decimotercer Reporte De sustentabilidad Del banco Muy buenas tardes Vanessa ¿Cómo estás? Rodrigo Rebeas Y ta hija de Alara Te saludamos ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy bien ¿Y vos? Todo bien Décimotercer Grosso, ¿eh? Así es Décimotercer No, décimosegunda Décimosegunda Memoria de Sostenibilidad Ah, ok Que es la publicación Que reúne Nuestro accionar En materia económica Social y ambiental Durante el 2014 Perfecto Este año Lo presentamos En septiembre Certificamos Gris Gris 4 Subversión esencial Y nuestro principal objetivo Como te dije antes Es transmitir A nuestros grupos De interés Toda la información Que ellos necesitan Y les interesa Acerca de nuestra gestión Ya sea Porque nuestra memoria Proporciona la versión Transversal De lo que es Santander Río Ok Contanos un poco Este Digamos Ya que van Por el décimotercer Este Sobre Sobre variables Digamos Que hayan progresado En los últimos años Sobre variables Que progresamos ¿En qué sentido? Y por ejemplo Este El uso de energía De agua Este Este Digamos Variables Que estén tomadas En cuenta En el reporte Gris Este Que hayan ido Mejorando Al estar midiendo Por supuesto Que Digamos Que nosotros Uno de los objetivos Que tenemos Con el tema De la medición De Gris Es que El documento Representa Justamente Una herramienta De gestión Que nos ayuda A responder Bajo distintos Parámetros Todo lo que tiene Que ver Con Desempeño Económico Social y Ambiental Con planificar Y gestionar Los riesgos Y con gestionar El cambio Con el propósito De que Nuestras operaciones Sean cada vez Más sostenibles Claro Con respecto A lo que tiene Que ver Específicamente Con medio ambiente Nosotros tenemos Contamos En realidad Con políticas Que demuestran El compromiso Que tiene el banco En cuanto a lo social Y ambiental Perfecto Con lo cual Proponemos Tiene el banco Diferentes acciones Orientadas A reducir al mínimo El impacto Medioambiental Indirecto Que tienen Las operaciones Del banco Entre ellos Contar con Instalaciones Ecológicas Y desarrollar Y desarrollar programas Que nos ayuden A racionalizar El uso De los recursos Naturales Por ejemplo Para formalizar Ese compromiso Y para ser más Concretos El banco Manifiesta Siempre su adhesión A por ejemplo Ley de basura Cero De la ciudad De la ciudad De Buenos Aires Tiene que buscar Cuánto es Lo que Se redujo Durante El 2014 Nosotros tenemos Ejes En el proyecto De eficiencia energética Como lo llamamos Nosotros Internamente En el banco Algunas de las cosas Que hacemos Es ajustar La temperatura De los aires Acondicionados Digo Para ir quizás A lo más concreto Se monitorea Remotamente Los aires Se ajusta La potencia Se cambiaron Las luminarias De las sucursales Y dentro De todas Las oficinas De áreas centrales Se modularon Bombas De agua fría Bueno Y algunas Y algunas Otras cosas Bien Bien Y Y en términos De Porcentuales De reducción No tenés El número Ahí Yo no tengo a mano El número Del 2014 La verdad Es que eso Te lo debo Tenemos Una medición Del 2013 Porque es lo que Más a mano Tengo Que se utilizó Por ejemplo El 1,5 Menos de agua Y casi El 9 10% Menos de energía Eléctrica Con lo cual Seguramente Con las acciones No solo estas acciones Que se implementan Hacia adentro Sino también Lo que nosotros Hacemos Es acompañar Con campañas De concientización Hacia nuestros empleados Estas campañas De concientización Especialmente Este año Estuvieron muy focalizadas En lo que es El ahorro Y la utilización Eficiente Del papel Del papel Del agua Y de la luz Eso incluye Por ejemplo Una campaña Con unos stickers Que los hemos pegado En todos los baños En todas las salas De reuniones En las impresoras Hacemos habitualmente Campañas De concientización De lo que es El consumo Eficiente De los recursos Y con una doble Y con una doble También Con un doble Propósito No solo Que uno Concientiza Y educa Para cuidar Los recursos Que están Específicamente Dentro del ámbito Laboral Sino que además Esto también Es muy útil Para nuestra vida Cotidiana Uno de los Digamos Uno de los propósitos Que tiene que ver Con estas campañas De concientización Hacia nuestros empleados Tiene que ver Con que esto Pueda viralizarse Y traspasar Las fronteras Del banco Para pasar A ser Hábitos Que nosotros Tengamos Y comportamientos También Dentro de nuestra Vida cotidiana Bien Te hago otra pregunta Este Hay A la hora De prestarle Dinero A empresas ¿Hay algún Tipo De De Facilidad O de ventajas Para Empresas Que tienen Proyectos Sustentables? La verdad Es que Si te tengo La verdad Es que me parece Que no Ok No 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 tenemos No tenemos Una línea No tenemos Una línea Una línea De crédito Especial Destinada Para 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 Lo que vos Estás mencionando Ok Y más allá De la línea Digo Digamos A la hora De definir El préstamo El préstamo Quería saber Si se toma En cuenta La sustentabilidad De la empresa Que está pidiendo El préstamo Si Eso si Pero quizás No con Lo que pasa Es que no con Un parámetro Como el que vos Me estás pidiendo Ok Bien Si a través De las políticas ¿No? Pero Pero no Políticas de riesgo Políticas de riesgo Que esos Ahí si vos Estás midiendo Cuál es el impacto De las operaciones Eso El impacto medioambiental De las operaciones Que tienen estas empresas Claro Exactamente Exactamente Buenísimo ¿Alguna página web Donde los oyentes Pueden Ver más Sobre este reporte? Si www.santandardio.com.ar Dentro de una Solapa Que se llama Nosotros Y dentro de nosotros Sostenibilidad Buenísimo Vanessa ¿Algo más Que quieras agregar? No 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 Muchas gracias Buenísimo Gracias Gracias por acompañarnos Un beso No Muchas gracias Por el contacto Chao Hasta luego Estuvimos charlando Con Vanessa Mariñán Gerente De Sostenibilidad De Santander Río 94-7 La ventaja De conocer La tapa De los diarios De los próximos días La posibilidad De estar informado Con sentido crítico Y sin manipulaciones Todo lo encontrará En Copyright Un programa Para reflexionar Sobre nuestro tiempo Con rigurosidad Periodística Y pluralismo Copyright Todos los jueves De 20 a 21 Con la conducción De Jorge Figueroa Y Mariano Perla Somos Mi Campo Minado Ya vi su lifting Me puse un piercing Fui a ver al drifting Y tuvo feeling Me tatué al chen Una nalga arriba De mami Para que no se salga Ya me reí Y me importa un bledo De cosas y gente Que ahora me dan miedo Fuimos todo Probamos todo Llegó el momento De elegir Empezá por Campo Minado Quedate Domingos De 9 a 11 Campo Minado Con Adriana Balaguer Y equipo Conectate con tu lado positivo Conectate con tu lado positivo Y entra al mundo de lo posible Escucha Noticias Positivas Un programa hecho por periodistas Que difunden propuestas Y soluciones Noticias Positivas Sumate al cambio Conducción Andrea Méndez Brandam Con Graciela Melgarejo www.noticiaspositivas.org 9 a las 10 Orlando de Ádamo Doctor en Psicología Especialista En Psicología Política La información política Ingresa por el campo emocional Al cerebro Esto no es mi opinión Es lo que hicieron Haciendo la resonancia Magnética Funcional Ahora en Argentina El voto económico Ha sido clave En varias elecciones Todos los viernes de 7, 8 y 30 Toda la información Política, economía Deporte Medio ambiente De 7, 8 y 30 Acá por supuesto En Tercer Tiempo Un Nuevo Destino Es tu programa Con consiglas Previos Y entretenimiento Un Nuevo Destino Es el programa En el que están Las celebrities Del espectáculo A nivel nacional E internacional Un Nuevo Destino Es el programa Donde las bandas Tienen su espacio Un Nuevo Destino Con la conducción De Rosario Blanco Todos los martes Y jueves De 14 a 15 Ella Te invita a vivir Un Nuevo Destino Sentile el pulso A la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94.7 www.radiopalermo.com .ar Producciones independientes Estamos en Ser Sustentable Bueno, vamos ahora Taís con A mí me encanta Cuando se trata De inventos Sí Y sobre todo De inventos Que son sustentables Y que Y que mejoran La huella De CO2 De la gente Y que algo Que parece así Como creativo O sea Que también Tiene que ser útil ¿No? O sea Que más allá De que te llame La atención Desde lo divertido Que también sea útil Y sustentable Totalmente Así que esto nos va a contar Cristian Navntoft Uno de los responsables De Le veníamos diciendo Solar Mate Pero es Claramente Ese solar mate Que nos va a contar Sobre este invento Que básicamente Ahorra gas O electricidad Muy buenas tardes Cristian Bienvenido a Ser Sustentable Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y sea útil La gracia de esto Es que funciona Como calentador solar Cuando dispone de sol Y cuando no hay sol Usas como un termo convencional Y bueno Conjugar todo eso Con un diseño Que sea Prustátil Agradable Y demás Fue todo un desafío Desde lo ambiental Lo que permite Es justamente eso Es ahorrarse Con combustible Fosil Pero ahí Quiero ir hacia Con la idea Que tiene que ver Mucho con eso Nosotros Trabajamos ya En energía solar Hace más o menos Muchos años Nueve años Estábamos trabajando En energía solar Y estábamos en la playa Quisimos tomar mate No teníamos agua caliente Y cuando fuimos Al balneario Tuvimos que hacer Una cola Para dar Que es el 9 menos Pero lo que nos pareció Más ridículo Es que Habiendo un sol Hermoso afuera Con toda la potencia Que tiene El tipo tenía que usar Electricidad o gas Para calentar el agua Entonces Dijimos Esto es ridículo Y no es que estamos En la Antártida O en el círculo poliártico Que ahí te digo El sol está más complicado Estábamos en la playa En temporada de verano Y todo Y yo no puede ser Y bueno Fue que nos pusimos Un poco Empezar a explorar la idea Y con el tiempo Vinieron los prototipos Después Las opciones Para Para empezar A fabricarlo Y bueno Y hoy en día Pudimos llegar A las mil unidades Gracias a muchos Pasos que vimos En el medio ¿Y cómo? Digamos ¿En qué está basado El diseño? El diseño El diseño Mira Pasamos por muchos Por muchos diseños Lo primero que se buscó Fue hacer que Que funcione Con la mejor eficiencia Posible Ahí ya tuvimos Un problema Porque bueno Primero tuvimos que usar Una óptica específica No es una óptica Convencional Después los materiales Que componen Digamos Tampolla Que sea donde va el agua Tampoco es un vidrio común Tiene una Una exposición especial Y bueno Ahí probamos varias opciones Y después Una vez que tuvimos algo Que funcionaba a la perfección Era un asco El aspecto que tenía Así que Es bueno que cuentes eso ¿No? Porque siempre uno Es como parece que Bueno De la idea Salió el producto bellísimo No, no Nada que ver Yo te muestro el primero Y no sé lo que Aparte pesa como 5 kilos Es una locura Y después Cuando vino la gente En realidad Ahí dijimos Bueno Está esto Una barro Pero es Como elemento De portátil Para calentar el agua Es inviable Así que empezamos A incorporar El diseño industrial Y ahí pasaron Pasó mucha gente Que nos dio una mano Con el diseño industrial Haciendo diferentes conceptos Pero después El kit de la cuestión Está en que ese diseño industrial Se acople a la ingeniería Que eso es todo un desafío Y que eso Sea fabricable Claro Y viste Y todo eso Es un lío De hecho El modelo que tenemos ahora Si bien funciona Y cumple todo Razonablemente bien Ya hay muchas cosas Que le vamos a cambiar Completamente Por una cuestión De que De que tenemos que Darle un cierre a eso De la mejor manera posible Pero bueno Dijimos Bueno Vamos a salir con esto Que cumple todos los requisitos Y después hacemos El 10 Ahora salimos con un 7 Y después salemos el 10 Claro Pero todavía no está a la venta Sí está a la venta Ah está a la venta Ok Lo puedes comprar Por el sitio web Dale Simplemente Y bueno Puede estar personalizado O no Pero aquí se puede Comprar directamente A través del sitio web ¿Cuánto sale? 950 pesos Ok ¿Y a qué temperatura Te lleva el agua Este En promedio En verano? La hierve Ah Así nomás La hierve ¿En cuánto tiempo? Entre 30 minutos Es un promedio Ahora entre 30 minutos Y 60 minutos Dependiendo la época del año Donde estés y demás Podés estar en En el agua De altura mate Si vos la dejás más tiempo Hierve Pero no hierve A lo bruto Como en una cacerola O en una pava Claro Porque vos Estés todo homogeneizado A 100 grados Entonces vos vas a tener el agua Al poner El 99 grados Por decirte algo Y No vas a ver Un burbujeo Así violento Alguna burbuja Sale cada tanto Pero no es una cosa Que es una olla de vapor Es más como Que sale vapor Ok Claro ¿Qué tiene que ver Con el cambio De gusto del agua Que mucha gente Viste que con el mate Dice que Cuando hierve el agua No tiene el mismo gusto Eso tiene que ver Y acá te hablo Con un fundamento Tiene que ver Con que Vos cuando Hervís el agua Con la pava eléctrica O con la calefacción A gas Vos le estás metiendo Muchísima energía Algo que no puede absorber Tanto Entonces Tenés una llama A 700 grados O tenés 2000 watts De potencia eléctrica Y es muy brutal El movimiento Que hacen las moléculas Entonces el oxígeno Que hay entre las moléculas Se va Y el agua Pierde oxígeno disuelto En este caso Como llegás a 100 grados Y las moléculas No se mueven tanto Porque están ahí Todo va bastante parejito Va subiendo Casi casi Que no hay diferencia Entre que el agua Esté más caliente O más frío Ahora El diseño original Lo pensaron Pura y exclusivamente Para mate O se puede también Utilizar para Para otro tipo Digamos O de infusiones Le podés poner leche Chocolatada Leche para el nene Te podés Echar un arroz Si querés Hay una aplicación Que no teníamos en cuenta Que surgió ahora Lo habíamos pensado Para la gente Que hace entidades Al aire libre Pero un amigo Que hace montañismo El otro día Me dijo Che mirá El otro día Estaba nublado Estaba en la montaña Estaba nublado Y le puse nieve Y me la derritió igual Digo claro Cierto O sea Te puede derritir nieve Si está despejado Te derrite nieve Y sacás agua caliente Ahora Si está nublado Como está bien Buenos Aires Lo que hace Te derrite la nieve Y la calienta Ponele a 30 grados Una cosa de 100 Y te la podés tomar Tranquilamente Acá estoy viendo En la página web La verdad Que es divino El diseño Parece un tubo De vacío De un colector solar La parte de adentro Esencialmente Esencialmente Tiene eso Un tubo vacío Adentro Y después tiene Toda una óptica Que acompaña Todo el tema Y vos habías dicho De que le estaban Haciendo mejoras Con vistas A que Digamos A que brinde Otras funcionalidades O por el funcionamiento Que tiene actual Ambas cosas Una es con vista A lo que es Primero La imagen Y la portabilidad Por ejemplo La manija Podría Yo tengo una discusión Si le ponemos O no le ponemos manija Que se yo Y bueno Hoy en día Capaz mejor sacarle la manija Y también por un tema De cómo sale El producto Que aún más grandes Son las dimensiones Más difíciles Que cuando sale El proceso de fabricación Sabe con la forma Que vos querés Claro Con el reviro Con el tipo De productos térmicos Y después En cuanto a los productos Que sí que tengan Más prestaciones Por ejemplo Un tapón Que te dice Por bluetooth A qué temperatura Está el agua O si te olvides En la playa Y los otros productos Que vienen atrás De eso Son Cocinas solares De alizones portátiles De agua Y algún pequeño Generador de energía También portátil Basado en el En el mismo concepto Del uso térmico De la energía solar Claro ¿Cuánto es de un litro? ¿Medio litro? ¿Cuánto cabe? Medio litro Medio litro nominal Medio litro Ok Medio litro Pero vos me decís Que si en media hora Este Calienta Digamos Te haces otro Medio litro Muy rápido Sí Hoy en día La gente que lo usó La mayoría Estuvieron en 45 minutos En 60 minutos Pero bueno Estamos con días Complicados Y tengo un amigo Que está en Chile En Atacama Que en 17 minutos Tenía la volviendo Ah wow Entonces Claro Parece mucho En mucho Como uno lo use Va mucho En como uno Lo aproveche Ese tema Entonces el tiempo Es variable Yo me decís Mirá Che Si me traes solar Yo te lo apunto Y hoy en día En 30 minutos Lo tenés caliente Pero bueno La gente a veces No lo pone justo Como tiene que poner Y bueno Entonces esas variaciones También el agua de pozo Está más fría Que el agua de red Entonces tardamos tiempo En calentarla Y hay un montón De variables Que están metidas En todos esos tiempos Que lo va optimizando Cada uno A medida que lo va usando Ok ¿Es muy frágil? No Para nada De hecho Estuvimos en Inovar Se cayó 300 veces Al piso Se cayó la ampolla A miles de veces No, no O sea Que si te puede romper Se te puede romper Si te cae en un primer piso Se te rompe Ok Si se te cae en la mesa Típicamente no se te rompe Mira Y este Bueno Pero nada Nada Es menos frágil Que un termo tradicional Si Yo te diría Que anda en el mismo Modo de fragilidad Que un termo Inoxidable O más Ok Está menos Es más frágil Pero anda por ahí No tiene nada que ver Con el vidrio común Porque aparte Bueno vos lo mencionaste Los tubos evacuados Están hechos de otro vidrio De otra composición Y bueno Son muchísimo más duros No, no, no Pero bueno Nada es a prueba De todas ¿Querés recordarnos El sitio web Donde la gente Puede acceder al producto Y conocer más De las novedades? El sitio web Es www.solarmate.com.ar Buenísimo Cristian Muchas gracias Por acompañarnos Bueno A ustedes Por la nota Y bueno Después si Lo quieran Gracias Chau Un abrazo Chau Estuvimos hablando Con Cristian Navntoft Uno de los responsables De Solar Mate Si querés estar informado Las noticias de la semana En ser sustentable Mala nota para Argentina En cambio climático Argentina ante las Naciones Unidas Para combatir el cambio climático Es inadecuada Y una de las peores Que se han elaborado En todo el mundo Así lo consideró Climate Action Tracker Una organización independiente Cuyas evaluaciones Son clave En las negociaciones Internacionales Esta es la primera Repercusión internacional Negativa De la contribución De la Argentina Que fue presentada Formalmente Ante las Naciones Unidas El primero De octubre Presenta un plan De gestión sustentable Del Delta Con la financiación Del Banco Interamericano De desarrollo La Secretaría Ambiente De Entre Ríos Elaborará el plan De gestión integrada Para el desarrollo Productivo sostenible Del Delta Entre Riano Que será llevado adelante Por una consultora Especializada Dicha secretaría Viene trabajando Para diseñar estrategias De ordenamiento ambiental De todo el Delta Entre Riano La Argentina Y prevención Y prevención de la desnutrición De la desnutrición infantil En la localidad En la localidad De Armstrong Provincia de Santa Fe La iniciativa Será llevada a cabo En un plazo De 36 meses Por un consorcio Público privado Noventa y cuatro siete Inicio espacio publicitario Soy ciudadano Del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena Franca Austral Sos amigo personal De la cordillera De los Andes Y compañero De toda la fauna De los esteros De Liberá Sos sponsor oficial De las alturas Que alcanza el cóndor Y tenés un asiento De pasto Reservado para vos En la laguna De los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y tres mil kilómetros De playa atlántica Son los territorios Donde sos dominante Sos protagonista En los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie Que predomina En los parques nacionales Sos dueño Desde Ushuaia Hasta la Quiaca Sos dueño De este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Fin espacio publicitario ¡Sos dueño! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Milton Curat, gerente de operaciones de Bodega Nieto Zenetiner, nos va a contar sobre la medalla de oro que recibieron por prácticas sustentables. Muy buenas tardes Milton, Rodrigo Herrera Vegas y Taiz Gadealara, te damos la bienvenida a ser sustentable. Hola Rodrigo, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien y buenas tardes a todos tus oyentes. Acá estamos en un mediodía bastante nublado en Mendoza. Igual que acá en Buenos Aires, no está muy diferente. La tierra del sol por estos días parece no ser tan del sol y bueno, las nubes se han hecho presentes, así que estamos con un día nublado. Mira. Bueno, así que recibieron medalla de oro por la implementación de prácticas sustentables ahí en la bodega. Contanos un poco, este, ¿cómo ganaron este premio? Bueno, nuestra compañía tiene un plan de sustentabilidad. Ajá. Este, Bodegas Nieto Zenetiner, este, pertenece a Molinos Río de la Plata. Sí. Y de manera corporativa tenemos un plan de sustentabilidad que obviamente tiene su extensión en la bodega y con cosas o con principios muy vinculados a la industria del vino en nuestro caso. Que por un lado tienen que ver con aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Ajá. Por otro lado, aspectos que tienen que ver con el cuidado de las personas, de nuestras personas. Este, y por otro lado, este, acciones que tengan que ver con, de tipo social, en las zonas de influencia donde estamos, donde operamos, ¿no? Integable. Este, lo que tiene que ver, bueno, con el cuidado del medio ambiente hace referencia a un, a la oposición del uso de los recursos, del uso de los recursos naturales y del cuidado de esos recursos. El uso de los recursos, el uso de la energía, este, y devolverle, eh, a la tierra el impacto, este, que podamos hacer como consecuencia de nuestra propia actividad, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, casualmente estuve, este, hace un par de semanas en un workshop organizado por Molinos y me, me quedé muy impresionado en el buen sentido con, eh, los reportes de su tentabilidad, tanto de Molinos como de, este, Bodegas Nieto, porque me dio la sensación que ustedes realmente miden y comparan y, este, todo está con fundamentos, no es solamente, eh, bla, bla. Mira, tenés que tener presente que en nuestro caso, sobre todo, industria vitivinícola, que hoy por hoy es una industria de zonas áridas, acá en Argentina, y fundamentalmente en Mendoza, el recurso agua es un recurso totalmente escaso. Sí. Este, este, y, 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 y estamos en, en donde parecería ser que la naturaleza nos lo está haciendo cada vez más escaso. Claro. Entonces, este, y la, y la, y la, y la vit, es decir, el, 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 el vitivinicultura es, es un producto que viene de la tierra, que los inmigrantes lo están practicando en estas, en estas zonas por más de cien años, y, bueno, tenemos que hacer que lo tengamos por cien años más o muchos años más. Entonces, el uso del agua representa, te diría, en nuestra lista de recursos, este, sustentables, tal vez el primer lugar, este, donde, bueno, este, tanto en nuestros viñedos como en los viñedos de nuestros productores, tratamos de impulsar el uso de la tecnología para el riego, en este sentido, bueno, el, el riego por goteo nos ayuda muchísimo a racionalizar el agua, que tan escasa está, desde lo que nos brinda, digamos, la cordillera, desde los deshielos de las nieves, ¿no? Claro. Y, muchas veces, cuando hablamos así de los, de los emprendimientos que buscan, digamos, apostar a lo que es la sustentabilidad, surge el tema de lo económico, ¿no? De cuán rentable es o la inversión inicial que requiere. ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día? O sea, ¿económicamente es un desafío en el país apostar a la sustentabilidad o ven los beneficios? Hacer sustentabilidad es hacer muchas cosas desde las pequeñas hasta las más grandes. En los mendocinos estamos acostumbrados a limpiar con agua, a barrer con agua, es decir, tenemos que cambiar hasta la cultura de nuestra propia gente, donde hay que cambiar los hábitos y los usos y costumbres y tomar conciencia de que es un recurso escaso. Como te digo, esas son prácticas de educación y eso es aprendizaje y cultura. Pero, claro, del otro lado también hay que pensar que en el otro extremo, para poder generar estos ahorros y hacer un buen uso, tanto del recurso hídrico como de la energía eléctrica, y de generar el menor impacto posible en el ambiente, también hay que hacer inversiones. En el caso del riego, como te decía, todo lo que tiene que ver con el riego por goteo. En el caso de las bodegas, utilizar de la manera más racional posible con instalaciones. La tecnología nos permite tener instalaciones que ayuden a utilizar menos energía. Inclusive ahora, bueno, hay proyectos del uso de energía solar que también son muy útiles. Con lo cual, digamos, hay un desarrollo tecnológico en torno a hacer inversiones en torno a reducir o minimizar el consumo de estos recursos. Y la verdad es que uno después, en los números, en nuestros propios números, yendo a tu pregunta, y lo empieza a notar, porque estos recursos, al estar cada vez más escasos, empiezan a ser más costosos. Claro. Entonces, en nuestras líneas de costos, empezamos a ver esos ahorros, ¿no? Claro, correcto. Y la base acá, lo más crítico es el agua, ¿no? En el caso de ustedes. Como si habláramos de recursos escasos o cuello de botella. A ver, en el caso nuestro, bueno, como te decía, el agua que usamos en nuestros procesos, devolvérsela a la naturaleza en condiciones de usarse nuevamente para riego. Con lo cual, ahí hay un ámbito muy importante que tiene que ver con el tratamiento de fluentes, ¿no? Claro. En general, estamos en las bodegas, y en el caso nuestro en particular, trabajamos mucho para hacer lo que sea un reuso agrícola. Es decir, después que lo usamos para el lavado interno en nuestros procesos, devolverla al viñedo para que podamos regar nuevamente. Eso se está impulsando mucho. Pero, pues bueno, existen otros temas que tienen que ver, como bien decías vos, con el tema de los envases, o en general con la utilización de recursos que hacen a que los productos sean más livianos, porque el peso en el transporte es energía que se consume para transportarlos. Entonces, hay todo un ejemplo detrás de lo que llamamos la huella de carbono, tratando de minimizar emisiones que genera, entre otras cosas, por ejemplo, el transporte, o la producción de ese tipo de elementos, ¿no? Que usamos las cajas, las botellas, y por el lado del agua existe lo que se llama la medición de la huella estética, es decir, ¿de qué manera podemos racionalizar el uso del agua en todo nuestro proceso? Desde el AVID hasta que le entregamos las botellas en las góndolas a los consumidores. Claro. Y, ¿sabes bien este premio que ganaron es el primer año que lo ganan, o ya lo habían ganado en otras ocasiones? A ver, lo que sucede, a ver, nosotros hemos iniciado estas prácticas hace unos cuatro años. Ok. Lo que pasa es que no las publicábamos, las veníamos practicando, hemos ido implementando una serie de cosas, como te decía, en estos tres ámbitos, que ya te cuento a los otros, entonces, este año, en el caso de la bodega, nos animamos a publicarlas. Ok. Entonces, y por eso es que, bueno, hemos sido acreedores de este premio, y estamos postulados para otros, más acá en Mendoza, justamente vinculados a la sustentabilidad. Por el lado del cuidado de las personas, bueno, estamos trabajando mucho también en consumo responsable, a través de una ONG europea, a la cual, a través de las cámaras nos hemos asociado, que se llama One Immoderation, entonces, estamos trabajando en el consumo responsable, estamos en, digamos, hacer un consumo, no estamos diciendo que se consuma menos, sino que se consuma de una manera, apuntamos más al fruto del vino, y por otro lado, todas las actividades que estamos haciendo en las zonas donde tenemos operación, es decir, en nuestros viñedos, con nuestra gente, con el entorno, justamente hoy estamos en Mendoza, un programa muy bueno, se llama DALE, Derecho a la Lectestritura, que de la mano de Molinos y de la Fundación Pérez Compam, hemos implementado en toda la provincia, con chicos que tienen dificultades de aprendizaje, y que, bueno, a través del programa podemos hacer que nivelarlo con el resto de sus compañeritos en lo que hace al aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Totalmente. ¿Tienen un sitio web donde los oyentes puedan conocer más del proyecto? Bueno, sí, en nuestra página web www.mietosanetiner.com. Ahí está toda la información de nuestra bodega, en un apartado, o en la página misma de Molinos, donde hay un apartado de sustentabilidad y donde pueden hacer todas estas prácticas. Buenísimo, Milton. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Igualmente, un abrazo. Gracias por interesarnos en nosotros. Gracias. Gracias. Esto hemos hablado con Milton Kuret, gerente de operaciones de bodega Nieto Zenetina. Y son las 14, no llegamos a leer la agenda. Taís, bienvenida nuevamente. Qué bueno tenerte en el programa. Muchas gracias. Estaremos igual compartiendo en el Facebook de Ser Sustentable la agenda con los eventos que hay para esta semana. Buenísimo. Gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 acá por Radio Palermo. Chau, chau. Chau.